Los programas internacionales de alta capacitación son inmersiones de alto rendimiento en las áreas de mayor interés, de mayor relevancia, de mayor proyección para nuestra sociedad. Los participantes tienen la oportunidad de combinar la parte teórica aprendida en el aula con la práctica, visitando las empresas de diferentes sectores y conociendo a sus líderes. Nuevas tendencias que se están manejando y puedes ver cómo se va desarrollando no solamente en el aula, sino en la parte de práctica, en la calle. Muy interesante poder haber compartido en esta semana de aprendizaje continuo todo lo que nosotros podemos aplicar y replicar dentro de nuestro país. Yo soy el presidente de esta escuela. Muy bien administrados, con un concepto muy, muy cuidado y con una atención de calidad. Los programas de alta capacitación de Nex IBS aportan una visión integral sobre áreas innovadoras, competitivas y de relevancia internacional. Clases magistrales, encuentros con líderes sectoriales, planes culturales y actividades prácticas tales como las visitas a empresa. La experiencia que he tenido ha sido maravillosa, obteniendo nuevos conocimientos, para implementarlos en mi área laboral.